Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario y Luigi, compañeros en el tiempo. Yo soy Chequio para todo aquel que no me conozca y bienvenidos un día más a esta gran aventura, chicos. En el último capítulo, si os recordáis, lo dejamos por aquí, todo preparado para ir al portal del tiempo que tenemos a la derecha del mapa. Y es que Bowser, bebé Bowser, nos robó los dos cristales cobaltos, así que tendremos que ir tras él y darle caza. Vamos allá, chicos, a ver qué nos depara el capítulo de hoy, espero que lo disfrutéis muchísimo. Y estamos en una especie de biblioteca, la cual pues tendremos que subirnos encima, ¿no? De estas estanterías. Así que nada, vamos allá. Y algo me dice que aquí voy a tener que utilizar el salto con giro que hemos aprendido, ¿no? Gracias a los maestros Kinopio. Pues venga, vamos a usarlo. Tenemos que usarlo con Mario y Luigi en grandes. Cambiamos, ahí está. Nos ponemos así y vamos allá, chicos. Perfecto. A ver, para Luigi. No, bájate, Luigi. Cambio el formato para que salte. Ahí está, y cogemos una medalla a entrenar. Muy bien. Por aquí. Y vamos a ver qué más cositas hay por esta parte. Una monedita. Muy bien. Me marca que tengo que ir al norte esa flechita, pero por aquí hay un bloque que quiero coger. A ver qué esconde. Un super champiñón. Ey, no hemos llegado. Bueno, pues nos subimos por aquí. A los bebés los tengo que lanzar más que nada porque si no, no puedo hacer el salto con giro. Supongo que habrá una tubería aquí ahora arriba que podré utilizar para llamarles, ¿no? A ver, súbete, Luigi. Perfecto. Y ahora vamos por aquí arriba. Y aquí debe de estar el portal. Muy bien. Un champiñón cura que nos va a venir genial. Ahí está la tubería para invocar a los bebés. Muy bien. Perfecto. Aquí tenemos el portal, chicos. No hay nada más. Pues viaja en el tiempo. A ver qué nos depara el futuro. Bueno, más bien el pasado, ¿no? Porque viajamos al pasado. A por los dos fragmentos de Bowser. Muy bien, chicos. Ya estamos aquí. Vaya, qué bonito. Estamos en una especie de bosque. Me gusta la ambientación que tiene todo esto, la verdad. Hay una tubería aquí para llamar a los bebés. Vale. A ver qué nos pone por aquí. Esta es la isla de Yoshi. Visitad nuestro enorme huevo. No os lo perdáis. Vaya, la isla de Yoshi. Fijaros qué pisadas más grandes. Guau. Parece un día un gigante. Vamos a entrar aquí, chicos. Mirad la marca del huevo de Yoshi en el suelo. Me gustaría ver a Yoshi. La verdad que estaría bastante bien, ¿eh? Una medalla champiñón. Aquí podemos guardar. Aprovechamos para guardar la partida. Sí. Muy bien. Y a ver qué encontramos más por aquí. Vale. Tenemos que subir. Fijaros. Nos están haciendo fotos. Es un Koopa, ¿no? Una mujer Koopa parece. Habéis estropeado la foto. Colocaros que son los carretes de fotos. Pensé que sería una exclusiva y no sois más que dos bigotudos con dos bebés. Vaya. ¿Eh? ¿Yo? Soy Kili Koopa. Reportera. La mejor del diario, Koopa. ¿Habéis oído hablar del huevo gigante? Apareció sin más. Y estoy segura de que está relacionado con los srups. Pensaba hablar con los vecinos, pero no hay nadie. Esto está desierto. ¿Dónde se habrán metido? Por cierto, he intentado hacer funcionar esta plataforma, pero no hay forma. Pensé que con subirme bastaría, pero no hace nada. Igual peso demasiado para el mecanismo. ¿Me hacéis el favor de subir vosotros, peques? Tienen que subir los bebés, chicos. A la plataforma de aquí. Y salimos disparados. ¡Buen trabajo! ¡Hola! Están todos los yoshis aquí. ¿Veis algo? ¡Shh! No hagáis ruido. ¿Qué ocurre ahí arriba? ¿Eh? Temblores. ¡No! ¡Huyamos! Seguro que es el gigante o algo, chicos. Fijaros los cuatro yoshis que estaban escondidos ahí arriba. Mi nariz de reportera intrépida huele una portada. Vamos a ver qué es lo que ha asustado a esos yoshis, ¿eh? Fijaros. Ahí está. Y está controlado por algún esrub. ¡Guau! Chicos. Esto huele a jefe. ¡Madre mía! Es enorme. Ya sabemos de quién son las pisadas. Es como un yoshis super gordo. ¡Se los come! ¡Míralo! La reportera. ¡Menuda exclusiva! ¡Es bestial! ¿A que se la come? ¡Exclusiva mundial! ¡Viva la libertad de expresión! Sí. Toma. ¡Libertad de expresión! ¡Rayos! ¡Mi notición me ha merendado! ¡Qué asco! ¡Qué pringoso! ¿La ha escupido? Ahí se come a otro yoshis. ¡Tú! ¡Suéltalos! ¡Oh, oh! Se lo ha comido también. ¡Madre mía! ¡Vamos, hombre! ¡Hay que plantarle cara! ¡Uh! ¡Que nos come también! ¡Ah! ¡Cuidado que voy! Pues sí, la ha escupido a la reportera. Solo que está un poco incontrolable. Ya se ha ido, al parecer. Y la que ha liado, ¿eh? En un momento, además. Vale, salgamos. ¡Uf! ¡Uf! ¡Hacía mucho que no me emocionaba tanto! Y sigue como si nada. Y sigue como si nada la reportera. Imagino el titular. Job, el monstruo es Rube. Arrasa la isla del Yoshi. También he visto a un Magikupa entrar en esa cabaña de al lado, pero... Debo centrarme en este titular. Podría lanzarme a la fama. Muy bien, tenemos que ir a esta casita, chicos. Que hay un Magikupa, al parecer. Ahí le tenemos. Galletas, ¿dónde estarán? Vengo, y parece que no hay nadie en casa, así que me llevaré todo lo que vea. Aunque es raro que no haya nadie por aquí. ¡Ah, cómic! ¡Ah, vosotros otra vez! ¿Me habéis seguido desde el castillo hasta esta isla? ¿Cómo? ¿Queréis los fragmentos de la estrella cobalto? A mí eso me da igual. Yo ahora debo llevarle galletas al príncipe Bowser, a la cima. ¡No tengo tiempo para vosotros! ¡La merienda no puede subir por sí misma! Pues se va, chicos. Vale, vamos a subir aquí con los bebés. A ver si hay algo oculto. Igual más Yoshi's, aunque no creo. Bloquecitos. Pues mira. Veinte moneditas. Y dos huevo bala. Que tenemos que usar el huevo bala en combate, porque es un ataque tándem nuevo que aún no hemos utilizado. Al igual que la flor de hielo. Muy bien. ¡Socorro! Bueno, alguien pide nuestra ayuda. ¡Guau, Kamek! Pues yo creo que vamos a hacer la vista gorda. ¡Se lo ha comido! ¡Se ha comido a Kamek! Buah, lo ha escupido. No le ha gustado, ¿eh? El sabor de Kamek. Se ha metido en el agua. ¡Eh! ¿Y a ti qué te pasa? ¿No te gusta lo suficiente? ¡Soy un Koopa de gran calidad! ¡Tienes suerte de que vaya con prisa! Porque tengo que darle esto al principio ya mismo, que si no... ¡Ya, ya, Kamek! ¡Claro que sí, amigo mío! Pues nada, chicos. Tenemos que ir por ahí. Y me tengo que subir aquí para coger el bloquecito que tenemos a la derecha. Así que me subo. Tengo que soltar a los bebés. Y hacer el salto con giro. Muy bien. A ver qué esconde esto. Pues mira, moneditas. Vale. Huevo gigante y extraño para verlo cinco monedas. De aquí salió el monstruo, chicos. Es decir, lo tenían como si fuese una especie de... Pues como en un museo, ¿no? Aquí ponen un huevo enorme y la gente venía a verlo pagando cinco monedas. Y al final, pues mira, ha salido de aquí el monstruo que se ha comido a todos los yoshis. De este pequeño poblado. Y se ha metido al agua, ¿eh? Interesante. Vale. Aquí tenemos para guardar la partida. Aprovechamos y guardamos. Sí. Mira la foto ahí abajo. La verdad que el ambiente yoshis está muy chulo, ¿eh? Y salimos por aquí, chicos. Oh, un puente. Vale, pero antes de avanzar por aquí... Muy bien, ya estamos los cuatro juntos. Y ahora sí, continuemos por el puente. A ver qué vemos. Mira, aquí se tienen que subir los bebés. Arriba. Wow. A ver, llego de alguna forma. No llego a darle. Con... No. Ahora sí. Ahí está, chicos. Vale. ¡Cien monedas! Wow, qué pasada. Pues mira, cien moneditas para nosotros, chicos. Tenemos doscientas monedas prácticamente. Nos las gastamos todas en equipo. Y por ahí va Kamek. Que le estamos persiguiendo sin que nos vea. Se va llevando todas las galletas que ve en las casas, como veis. Sí, son galletas Yoshi. Bueno, más bien migas. Se le debe de haber caído a Kamek. Igual tendremos que seguir el rastro para saber dónde se oculta Bebe Bowser con los dos fragmentos cobalto. Puede ser. Mira, Luigi. Luigi ha vuelto en un momentito. Y se lleva una galleta. Un par de galletas. No pasa nada. Qué grande, Luigi. En serio, ese es mejor. Mira, se lo ha dado a Bebe Luigi. Cómo mola, en serio. Si es que Luigi es un máquina. Vale. Aquí estaba la tubería para juntarnos los cuatro. Y ahora sí, pues nos metemos. Y a ver dónde nos llevas, chicos. Avanzamos por aquí. Tres bloques de colores en el mapa. Rojo, verde y azul. Una fuente. Fijaros, Kamek, ¿eh? No nos quiere dejar pasar. Cuando os proponéis seguir a alguien no os detenéis nunca, ¿verdad? A ver qué hacéis ahora. Combate. No, se va volando. Ah, Kamek. Eh, fuego. Está quemando el bosque. ¿En serio? Zip, zap, zoo. A menos que vuestros monos no ardan, creo que no podréis seguirme con tanta facilidad. Rindíos de una vez. Si os creéis tan fuertes, nos vemos en la cima. Seguro que no llegáis. Pues ya tenemos trabajo, chicos. Tenemos que llegar a la cima. A ver qué nos pone por aquí. Fuente de la isla de Yoshi. Un agua perfecta para los niños. Recuerda, si bebes demasiado, parecerás un globo. Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, chicos. Soltamos a los bebés. Y nos metemos en la fuente. Ahí está, bebemos agua. Y nos vamos a tener que inflar. Observa bien. Si acercas a Bebé Mario a la fuente, se pondrá a beber. ¿Ves el número que hay a la derecha junto a la cabeza de Bebé Mario? Sí, un 4. Suena un poco desagradable, pero es el número de gotas de agua que puede escupir. Para que deje de beber, aléjalo de la fuente. Vale, y con eso tengo que ir apagando el fuego. Ahora está hinchado como un globo, ¿ves? Está súper gordo, chicos. Pulsa rápido Y. Vale. ¡Wow! Le pegamos un martillazo y escupe una gota de agua. Bebé Luigi golpea a su hermano con el martillo y le hace escupir agua. Vigila el número de gotas de agua. Es como la munición del martillo. De acuerdo. Sería bueno que escupiese cuando quiera. Vale, pues bebemos agua. Ahí está. ¿Cuántas puedo tener? 8, 9. 9 como máximo. Y ahora pues tengo que ir apagando el fuego, chicos. Me vengo aquí. Y le damos un martillazo. A ver, ahí está. Fuego fuera. Muy bien, seguimos avanzando. Con cuidadito. Vamos hinchados como un globo, ¿eh? Menuda panza tiene Bebé Mario. Ya estamos los 4 aquí, chicos. Así podemos coger estos bloques. De aquí. Mira, 8 huevo balas. Muy bien. Y a los bebés pues voy a subirlos por aquí. He cogido un bloque que había una moneda. Ahí está. Y ahora pues tenemos que avanzar por aquí con cuidado. Más bloques. 20 moneditas. Perfecto. Y un champiñón cura. Nos tiramos. Y ahora tenemos que ir por esta cuesta de aquí. Subimos. Muy bien. Vale, tenemos 3 llamas más en el bosque. Vamos a ir a la derecha. Hay que buscar una fuente. Por ahí no podemos subir. Vale, lanzamos a los bebés. Y aquí hay enemigos, chicos. Daño inicial. Y está la fuente de agua ahí arriba. Perfecto. Vale. Wow, vale. Salta dos veces. Y a ver este. Tiene un saco. Vamos a probar el ataque tándem nuevo, chicos. Voy a darle a objetos tándem. Y el huevo bala. Muy bien. A ver cómo es, chicos. Tenemos que hacer chilenas. Ahí está. ¡Pum! Muy buena. Le va a bebé Luigi. Wow, hay que ser un poquito más rápido. Vamos a usarlo con el bebé. Huevo bala. Ya que cae desde el cielo. Y hay que estar atentos a quién le cae. Vale, le va a bebé Mario. ¡Buf! Es que le doy muy lento. Hay que ser más rápido. Vale. Uno, dos. Ahora sí, buen contraataque. Y a ver este tipo. Ha dado un salto. Vale, me querías engañar, eh, amigo mío. Pero no. Ahora vamos a hacerlo bien, chicos. Ya que sabemos cómo va. Lanzamos el huevo bala. Atentos. No, le doy muy despacio. Vale. A la cuarta bala vencida, chicos. Vamos allá. ¡Bum! Baja el huevo. Ahora sí, chicos. Muy bien. Es que hay que darle más rápido de lo que parece. Porque si no, no te da tiempo. ¡Guau! Criticazo. ¡Perfecto! ¡Madre mía! Lo hemos hecho perfecto, chicos. El huevo. Hemos matado a los dos. Ahí está. O sea, sí que con el teclado los ataques tándem son más difíciles, ¿eh? En consola se hace mucho más fácil jugar. Pero bueno, es todo de cogerle el truquillo, ¿no? Y el huevo bala me gusta. La verdad es que quita bastante daño y es lo importante, ¿no? Mira, una... Hemos cogido unos pantalones corazón, ¿era? A ver qué me dan. Vamos a medallas y ropa. Sí. Ropita. Y eran estos. No puedo ver lo que... Sí, sí les suben. Vale, es para los bebés. Mira, le da a Mario 10 más de vida y 5 más de defensa. ¡Qué pasada, ¿no? Se lo equipamos. Ahí está. ¡Guau! Pues nos ha subido un montón la vida. Aquí me tengo que inflar. Voy a luchar contra este bicho porque así practicamos más el huevo bala. Que es importante, ¿no? Saber usarlo. Muy bien. Este tipo saltaba dos veces. ¡Oh! Vale. Un poquito más despacito. Ha dado un salto. Perfecto. Al pájaro este de la alfombra mágica ya le hemos pillado el truco. Vamos con el huevo bala. Venga, chicos. Muy atentos a la velocidad del huevo. ¿Y a quién le baja? Le baja Mario. Perfecto. Le baja a Luigi. A bebé Mario. A Luigi. A Mario. ¡Madre mía! Perfecto, chicos. Así se hace. Hemos desintegrado a uno de los dos y ahora este no cae todavía, ¿eh? Aguanta. Vale, hay que hacerle el buen esquive. Desde el cielo. Uf, me ha dado. Ahora ha bajado por el otro lado, ¿eh? Perfecto. Desintegramos al enemigo. Experiencia y monedas para nosotros. Y muy bien. Aquí tenemos la fuente. Voy a darle un champiñón. A cada uno que tenemos un montonazo. Full de vida. Y vamos a inflarnos como un globo. Ahí está bebé Mario. Yo creo que un 4 es suficiente. No vamos a necesitar más. Bajamos. ¡Wow! ¡Madre mía, qué gordo! Muy bien. Y ahora aquí, pues, tenemos que ponernos así para lanzar. Ey, ¿por qué no le llegamos a dar? Vale, he visto una marca. A ver, voy a coger agua. Y he visto una marca en las nubes, aquí, a la izquierda. Ahora, fijaros. Y tengo que hacerlo desde aquí. Muy bien. Ahora sí. Quitamos la... La llama de fuego. Y ahora, pues, le damos al bloque para activar el bloque en el otro lado y poder pasar. Perfecto, chicos. Así se hace. Y muy bien, chicos. Vamos a dejar este vídeo de Mario, Luigi y compañeros en el tiempo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Darle like al vídeo para apoyar esta gran serie. Y si es la primera vez que ves un vídeo mío, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Un fuerte abrazo para todos. Y hasta el próximo vídeo. ¡Bum!